Amigos de Youtube, un saludo muy especial desde aquí de Ciudad Guadalajalisco. Aquí estamos en los tacos de carne asada de El Negro, un famoso restaurante aquí al pie de la carretera donde estaba la antigua caseta en Ciudad Guzmán. Aquí tenemos a mi cuñado Alan, al Negro y a Gladys, a su esposa de mi cuñada Alan. De aquí les mandamos un saludo muy especial, su amigo 1028 Sarampión de los 400 laborales de Pase. Aquí tenemos a Gladys, que nos diga la receta especial, que es muy famosa aquí en estos tacos. ¿Cómo te va a decir la receta? Tú también. Espérense, a ver, díganos Gladys, ¿qué proporción aquí nos da usted para que lleguemos aquí con usted a comer estos famosos tacos? Ah, los de barbacoa, son los doraditos, cuando venga y todavía encuentre de barbacoa, pida los doraditos. ¿Eh? Esos son los especiales. A ver, negro, tú estás en la tarde. A ver, ¿qué nos hace comer a todos nosotros los traileros cachimberos de corazón? Tenemos el servicio de 9 de la mañana a 11 y media de la noche, chamacones para todos ustedes. Tenemos quesadillas, tacos de carne asada, adobada, longaniza, al pastor, la nueva adquisición de tacos en negro. Ah, y el negro, a partir de su horario, los tiene en servicio de camarote. Ah, eso es sobre todo la venta especial de la noche. Aquí tenemos... Pero él, él da servicio de camarote. Aquí tenemos una reserva especial, ellos son los traqueros. Aquí tenemos a mi cuñado Alan, que es el de los rescates nocturnos y a toda hora. Tenemos una camioneta equipada para asistencia móvil. El cabrón que llegue, diga, traileros, cachimberos de corazón, calibración gratis. Calibración gratis. Calibración gratis. Aquí con mi cuñado, ¿qué vamos a tener? Toda esta semana, chamacones, esta semana, ¿qué estamos? Al 9 de abril. 9 de abril. Ponle 10, ponle 10, ponle 10, porque a partir de mañana sale publicado. Del lunes a viernes. Del 10 de abril. ¿Al 17? Al 17 de abril. El que llegue diciendo, traileros, cachimberos de corazón, puro traileros mamalón, ¿eh? Gratis todo lo que consuma. En una semana, chamacón, llegue el diario. Pero que no den pocas ruedas. Ah, pocas ruedas no, perdón. Hay un trailer feo, un camión feo, pocas ruedas. Ahí lo graban. Ojo, esta promoción no aplica para el Barney, ¿eh? Eh, con Gladys, a ver, con Gladys, ¿qué tenemos, Gladys? Por las mañanas, ¿de qué horas a qué horas? De las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Del día 10 de abril al 17 de abril del 2010. Ya vamos a tener gratis con ustedes. Van a tener gratis su bebida y... Dos tacos. Dos tacos. El que llegue y le diga, traileros, cachimberos de corazón. Eso. Antes de decir provecho, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tienen que decir. Quieren que estar saludando con... Traileros, cachimberos de corazón. Eso. A ver, grámate ya los muchachones de aquellos... Son los dos más afeminados de todo el mundo. Cocos, cocos gratis con ginebra. Dentro de una semana. Váyate, pinche... Aquí es el chamacón, mira. Cocos gratis. Grábelo, por favor. Es el coquero de aquí de Ciudad de Urmán. Timonero. Álvaro Paul. Paul. Se indica por Paul. Álvaro Paul y va a ver cocos con ginebra. Del 10 al 17 también. Sí. ¿Gratis? Gratis. Pero tiene que decir la clave. Traileros, cachimberos de corazón. Cachimberos de corazón. A pegarle. Ahora el bizcocho que va a dar gratis. ¿Qué calibra son gratis? No, 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 ya. La calibración del trailer completo gratis al que llegue diciendo trailero cachimberos de corazón. Oye, pero... El que llegue con el pinche camión vacío le vamos a llenar de aire a granel. Aire a granel gratis para todos ustedes. Aire a granel. Aire a granel. Ahora, vamos con la promoción del domingo. Y aquí está la promocional del domingo. A ver coño, usted que va a dar dos domingos al que llegue diciendo traileros cachimberos de corazón. Aquí al que llegue diciendo traileros cachimberos de corazón, le vamos a dar sus tacos de asada con su montón de chorizo. Es un montón. Así como una tortilla doradita. Y después podrán pasar a pagar con cuerpo acá con el compañero. ¿Con verduras, chumberos? Oye, pero ¿de qué son tus tacos? Hay tacos de asada, de adobada, de longaniza, barbacoa, al pastor, alemán. Ah, no, eso ya se acabaron. Sí, eso es de todos los que tenemos. ¿Y de qué horas, a qué horas estás? Tenemos, ¿de qué horas? Estamos de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿De 8 de la mañana a 10 de la noche? ¿Todos los días o nada más los domingos? Los domingos. Los domingos. El horario especial de los domingos. Los domingos. Señor, Alan, usted que tiene su llantera móvil. Alias El Biscochito. Alias El Biscochito, el 28 de El Biscochito. ¿Cuáles son sus teléfonos de contacto por si a alguien se le ofrece en la ruta Ciudad Guzmán-Manzanillo? Díganos los teléfonos para que tomen nota de ellos. Tenemos el ID 72 asterisco 14 asterisco 53 763. ¿Y el número de teléfono? 341-117-6753. ¿Únicamente de servicio de dónde a dónde? Hasta donde el cliente pague. Hasta donde el cliente pague. O sea que pueden hasta China. Tenemos otro número de teléfono que es el ID 92 asterisco 92 82 47 asterisco 1. Con el número de celular 331 567 05 25. Le recuerdo que este servicio móvil de llantera lo tienen hasta donde el cliente pague. Especialmente de Ciudad Guzmán a Manzanillo, ¿verdad? A Manzanillo, todo el tramo de la autopista de Guadalajara-Colima. Les informamos que tenemos el sistema de servicio mecánico móvil, llantera móvil, diagnóstico por computadora, repotenciación y todo lo que sea relacionado a trailer. La empresa se llama Dr. Diesel. Dr. Diesel. ¿El número de teléfono del Dr. Diesel? ¿Por si alguien se le ofrece algún servicio mecánico? Son los números que di hace rato. ¿Que ya mencionaste? Sí, son los números que ya mencioné hace rato. Esos son los números del Dr. Diesel. Y estamos a sus órdenes en cualquier tramo que se quede en la autopista, solo llamen y nosotros la pudimos rescatar. O sea que esos números de teléfono y los IDs de Néstel que diste son para servicio móvil de mecánico y llantera. Afirma, servicio mecánico, servicio mecánico y llantera móvil y todo, nosotros vamos y te rescatamos de lo que te quede. ¿De Decán dónde estás? De lo que te quedes, todos te arreglamos, transmisiones, motores, diagnósticos, llantas, todo. ¿Y repotenciación también? Repotenciación para que corran mamalón. Estamos a sus órdenes aquí en Ciudad de Manal. Dr. Diesel en Ciudad Guzmán, Jalesco. Pero si traen muchos carritos de... Dile que si traen carritos de... Tú también, güey. Ahora, si alguien tiene pensado llegar a cenar, a desayunar o a comer, pueden comunicarse previamente a este número de ID de Néstel y pueden hacer su pedido. Nomás que lo pague. Pero ese servicio no va exclusivamente en el negro. Lo lleva hasta la cabina de su trailer. Perfecto. Ya tenemos documentado el número de ID. Gracias. Para que no haya fallas y no se vayan por invitaciones, aquí está presente la chapulina. Las cero millas, aquí. Las cero millas, aquí está presente para que no se... Ahí está LeDecán. Ahí está modelando, güey. Ahí está modelando, LeDecán. Contamos con la cero de jorgen. Contamos con la cero de jorgen. Módelele, módelele, LeDecán. Módelele. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya está cancelado el servicio de lavado. ¿Y a dónde tienen las hamburguesas y los Jotos? En Ciudad Busquén, en San Carlos 18, en Colonia La Providencia, hay hamburguesas y Jotos. Y también el llantero móvil se las puede traer. Servicio camarote. Servicio camarote. Le doy permiso, dile. Si tiene permiso. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Ahí nos vemos! Se solicitaba un cordial saludo. A ver, ven, negro. Un cordial saludo para hacer un teletón para apagar el radio del negro que no lo ha pagado. Por favor, amigos, si quieren llegar a dejar una moneda aquí, por favor, al puesto, déjenla para apagarle el radio al negro. Saludos del sarampión desde Torreón, Coahuila, México, para todos ustedes. No, 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 que si alguien ve esto por internet, no le avise a la esposa del negro, por favor. A ver, dígalo. Si alguien ve esto por internet, por favor, no le avise a la esposa del negro. Si lo vieron con cerveza menos, ¿eh? Ya, 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 ya… Mira, que puede ser mi madre. Mira, acá es la esposa. ¡Ahí, sí! Ve, si alguien ve, qué buen Caleb. No, no. Gracias.